Hermanos y amigos que se congregan en esta azotea Hoy abordar el tema del cielo Quiero invitarlos El infierno, la verdad de fe Jesús en ti confío En forma de comunismo Un católico no puede votar por un comunista Jesús en ti confío Fraternal saludo en el amor del Padre Dios Y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Para todos ustedes, queridos hermanos y amigos Que se congregan en esta azotea Desde donde juntos anunciamos Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio Desde donde abordamos la actualidad Desde estos criterios de enseñanza en la verdad Como ojos de la fe Porque necesitamos Hoy más que nunca Tener estas luces Para nuestro discernimiento En una senda bastante complicada Como la que atravesamos en nuestra época En nuestro tiempo Sean todos ustedes bienvenidos Y como siempre Realicemos este trabajo juntos En equipo Y para ello es importante Que nos regales tu poderoso me gusta Por favor, tu poderoso me gusta Definitivo Para que a veces esta plataforma Que censura Tantas situaciones Censura en muchos momentos La información de la verdad El objetivo Con ese tu poderoso me gusta Ayudemos a que muchas personas Puedan encontrar este contenido Te recordamos que es importante Suscribirte Y activar la campanita Tenemos más de tres horas y media De transmisión En nuestra plataforma Donde lo que queremos Es motivarte a la oración Motivarte Muy especialmente A la plegaria A vivir unidos Unidos Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y con nuestra Santísima Madre La Virgen María Quisiera también pedirte un gran favor Iniciemos en este momento Con nuestra oración Iniciemos en este momento Con nuestra plegaria Para que podamos también Encomendar nuestra vida Y la vida de Monseñor Ricardo Tobón Y toda su iglesia Toda su iglesia particular En la Arquidiócesis de Medellín Donde nosotros Hacemos misión Donde nosotros también Experimentamos el cuidado De nuestro apreciado Pastor Monseñor Ricardo Tobón Iniciemos entonces Orando por él Orando por todos nuestros pastores Orando por nuestros sacerdotes Orando por nuestra iglesia Perseguida En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acudimos también a ti San Miguel Arcángel Para pedirte Que custodies Nuestro corazón Nuestra familia Y también nuestra comunidad Eclesial Custodia la vida De nuestros pastores Especialmente aquellos Que como Monseñor Ricardo Hacen frente También A esa campaña De desprestigio Que No pocas veces Sobre todo En nuestro tiempo Se ha generado Se ha activado Para Desmoralizar El corazón De los creyentes Católicos Acudimos a ti Que has combatido Por la verdad Para que nos Admitas Y nos permitas Ser parte De tu ejército Y también Ser parte San Miguel De tu victoria En Cristo Contra el espíritu Del mal Contra el error Contra la manipulación La soberbia Y la mentira San Miguel Arcángel Defiéndenos En la pelea Sé nuestro amparo Contra la maldad Y las acechanzas Del demonio Reprímele Oh Dios Como rendidamente Te lo suplicamos Y tú Oh príncipe De las milicias celestiales Armado Del poder divino Precipita en el infierno A Satanás Y a todos los espíritus Malignos Que para la perdición De las almas Vagan por el mundo Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Queridos amigos Una imagen Que encontramos Cuando nos Acercamos Del capítulo 12 En adelante En el Apocalipsis Es esa imagen Que nos evoca Como aquella Bestia Que persigue a la mujer Arroja De su boca Como un vómito Detrás de la mujer Y cuando Tenemos esta imagen No podemos Sino Que pensar En la iglesia La iglesia Allí representada En la mujer En la mujer Fecunda En la mujer Que da vida Esta mujer Que también es La Santísima Virgen María Como lo hemos Abordado En nuestra hermenéutica En nuestra interpretación Pero también es La figura De la iglesia Y un dragón Un dragón Que en su momento Aparecía en el Génesis Como una serpiente Capítulo 3 del Génesis Versículo 15 Una Serpiente En donde El proto evangelio Es decir Ese primer anuncio De la venida de Cristo Estaba expresado aquí Cuando el Señor Hace esta sentencia Contundente Y esperanzadora Enemistad Pondré entre ti Y la mujer Entre tu simiente O tu descendencia Y la suya Tú Herirás Su talón Mientras Ella te aplastará La cabeza Ese combate De la mujer Y la serpiente Ese combate Entre la mujer Y en el apocalipsis Ya será Una serpiente Convertida En un dragón Increíblemente Sabemos que hay Hay un país Por ahí rojo Que representa El comunismo También en nuestros días Cuyo Símbolo Es el dragón Y ya podemos También De alguna manera Interpretar Entender Por qué lo es Porque a la larga También es un enemigo De lo que es cristiano Es una propuesta Anticristiana Visceral No es extraño Que quienes representan Esos regímenes En nuestros En nuestras latitudes Entonces Tengan también Esta misma Postura De Combate De lucha De persecución Contra quienes Representan La semilla O la simiente De la mujer Es decir Contra los hijos De la iglesia Que quiero decirte Con esto Y es que Esa imagen Que nos presenta El Génesis Es la imagen De Un dragón Una bestia Destructora Que vomita Que arroja Su inmundicia Su 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 Suciedad Contra La mujer Contra los hijos De la iglesia Esa sociedad Mis amigos ¿Cómo no Identificarla En esas Campañas De desprestigio En esas Campañas Malintencionadas Perversas Con las cuales Hoy es atacada La iglesia Vimos Cuán Perseguido En su momento Fue Juan Pablo II Que le hizo Frente A temas Tan complejos En los que Lastimosamente Hoy Parece cederse Muchos círculos Católicos Pero que Encontraron En Juan Pablo II En su momento Una demencia Una postura Y entonces La campaña De desprestigio Por ejemplo De quienes Querían fomentar El desorden En la vida Sexual Los que querían Fomentar Los anticonceptivos Cuánta Campaña Para desprestigiar A Juan Pablo II Por creer Rotundamente En lo que San Pablo Ya Nos ha dicho No se olviden Que sus cuerpos Son templos Sagrados Templos De Dios Del Dios Viviente Y cuando La iglesia Expresaba Su moral Sexual Entonces Las grandes Portadas De los medios Que sirven A los intereses De la élite Como ridiculizaban A Juan Pablo II ¿Qué decir hoy? Porque lo tenemos Más fresco También en nuestro En nuestra memoria Esa persecución Atroz Contra Benedicto XVI Por su defensa Férrea Del matrimonio Por su defensa Férrea De la vida Por su defensa Férrea De la doctrina Del magisterio Bimilenario De la iglesia Por su defensa De nuestras Tradiciones Por su defensa Por su defensa De nuestra Liturgia Recuerdo un libro Que me Oseguió Nuestro fundador Juan Carlos Saucedos Hace muchos años El espíritu De la liturgia Cuánta riqueza Cuánta riqueza Expresada allí Pero El desprestigio A Benedicto XVI No ha cesado 95 años 96 años El querido Y amado Papa Benedicto XVI Y todavía Recibiendo La suciedad El vómito De la bestia Afuera Y en Otros casos Incluso Dentro Extramuros Intramuros De la iglesia Si Quiero Tener esa imagen Clara Para poderles Queridos hermanos Primero expresar La bestia El enemigo De la mujer El enemigo De la iglesia El enemigo De la simiente De la mujer De los hijos De la iglesia Está acostumbrado A arrojar Su suciedad Su inmundicia Sobre la iglesia Y Yo estoy aquí Seguro De no Generalizar Es decir Nosotros Bien Entendemos Que Nuestra iglesia Han existido Hijos De la misma Equivocados Hijos Que no solamente Han sido Pecadores Sino también Corruptos Dañinos Que también Dentro de la iglesia En estos miembros Equivocados Que no han vivido Según la enseñanza De la iglesia Han existido Estos Miembros De la iglesia Perversos Dañinos Si Lo reconocemos Lo reconocemos Lo reconocemos Pero de ahí en más A generalizar A totalizar La iglesia Como Una Empresa Internacional O transnacional Del crimen Como se ha atrevido A decirlo Un periodista Del cual Ya vamos a entender El contexto Nada tiene que ver Por eso Nuestro tema Hoy Nuestro tema Hoy Es la iglesia Católica No es Una empresa Del crimen Organizado Entendámoslo bien La iglesia Católica No es Una empresa Del crimen Organizado No lo es No lo es Pero A todos estos Pseudo Periodistas Que sirven También A líneas Editoriales A casas De periodismo Que son Útiles Y serviles A ciertos Poderosos De la élite Anticristianos Anticatólicos Ellos Están allí Precisamente Para Arrojar La inmundicia Y la suciedad Insisto En nuestra iglesia Tenemos Absoluto Reconocimiento De que Dentro De nuestra Familia Espiritual Hay miembros Que se han Equivocado Y que han Cometido Lo deplorable Y que la Justicia No sólo De los hombres Sino también La divina Va a Recaer Sobre Estas Actuaciones Dañinas Y perversas Pero Insisto El punto No es Generalizar Así que Mis queridos Hermanos Con esto Quisiera Invitarles También A reconocer El segundo Aspecto Cuando Hoy Hablamos De que Hay un Mundo Contaminado Que Hay un Mundo Hay un Mundo Que Que Sufre Que Está A punto De la Debacle Como Dicen Muchos De Estos Dodmáticos Neododmáticos Del Calentamiento Global Y Demás Y lo digo Con sarcasmo Estos Si que Imponiendo Sus nuevos Dodmas Decían No Tenemos que Reservar Estas zonas Tenemos que Despoblar Estas zonas Ya verán Que todo El mecanismo De Despoblar Muchas Comunidades Esterilizando A sus A sus Moradores Fomentando Anticonstrucción Conceptivos Adiestras Y Siniestras Es decir Detrás De todo Esto Hay un 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 Dogma Y es El dogma De De que Nos Estamos Tirando El planeta Y Nosotros Los Habitantes Somos Lo peor Lo peor Recordarán El romanticismo Cuando Aconteció Lo del Lo del Bichito Aquel Y Se encerró A la Población Cómo Nos pasaban Videos De cómo De cómo La naturaleza Se Recuperaba De cómo Los animales Volvían A las Ciudades Y Todos Los Comentarios Y más De uno De estos Seguidores Del dogma Del calentamiento Global Del cuidado De la casa Común De una Forma Enfermiza Empezaban A comentar Con un Gran desprecio Hacia la Humanidad Hacia el Hombre En la Creación Y comenzaban A romantizar Por esas Imágenes De De Bueno De la Fauna De la Flora Reinando En los Espacios Donde El Depredador Del Hombre Ahora Estaba Encarcelado En sus Casas Porque El Bicho Bueno Ustedes Ya Lo Saben Perfectamente Lo que Quiero Decir Es que Detrás De eso Siempre Ha Existido Un Discurso De que Necesitamos Crear Esta Reserva Forestal Porque El Mundo Está Contaminado Y Lo Hemos Visto En Nuestras Naciones Zonas Extensas Con Familias Guardabosque Con Límites Donde El Hombre No Puede Entrar Y Lo Entendemos Por Ejemplo Nosotros Tenemos Gran Parte De La Amazona Compartiéndolo Con Países Hermanos Como Brasil Y Demás Y Sabemos Que Es La Reserva El Pulmón Lo Hemos Dicho Del Mundo Pues Bien Esta Imagen Para Preservar El Mundo Que Es Honesta Cuando Pensamos En Una Reserva Forestal Pues Esto Entiéndalo Usted También Con La Iglesia Católica La Iglesia Católica Es La Reserva Moral Que Le Queda Al Mundo Y Así Como Para Estos Gobiernos Mundiales Y La Élite En Sus Discursos Pero Sabemos Que Una Cosa Es El Discurso Otra Cosa Son Los Hechos Se Alarman Cuando Se Metían Estos De Alguna Manera Que Aprovechaban Con La Tala Indiscriminada De Árboles Se Ponía El Grito En El Cielo Porque Están Destruyendo El Mundo Con Esa Acción Violenta De Aprovechamiento De Estos Recursos Que Deben Reservarse Y Demás Bueno Está Bien Pero Cuando Nosotros Expresamos Que La Iglesia Católica Es La Reserva Moral Que Queda Al Mundo Ahí En Eso No No Por El Contrario Hay Que Destruir Esa Reserva Moral Que Queda Y Allí Es Donde Aparecen Periodistas Como Aquel Al Que Se Refiere Monseñor En El Video Que En Un Momento Le Colocaremos A Ustedes Porque Quiero Dejar Que Monseñor Exprese Con Y Con La Contundencia Y Permitirle Desde Esta Sotea Solo Replicar Lo Que Es Evidente Lo Que Quiero Decirles Es Que Esta Reserva Moral Que Otros Atacan Que Otros Quieren Contaminar Por Eso No Es Extraño Ver Hoy Como Dentro De La Misma Iglesia Te Encuentras Obispos Sacerdotes Queriendo Cambiar La Moral Sexual De La Iglesia Haciendo Carrera Y Lobby Construir La Posición Contundente De Nuestra Iglesia Católica Frente A La Familia Frente A La Vida Frente A La Eutanasia Esto Pasa Incluso En Roma A Ver Lo Que Quiero Decirte Es Que Hay Campañas De Desprestigio Que Ciertamente Hay Hay Una Empresa Criminal Internacional Que Quiere Lastimar A La Iglesia A La Reserva Moral Que Le Queda Al Mundo Pero No Es Nuestra Iglesia Católica Una Empresa Del Crimen Organizado Como Lo Ha Dicho Este Herido Este Periodista Que En El Fondo Parece Realizar Todo Esto Desde Sus Heridas No Tratadas Sino Sanadas Sino Más Bien Profundizadas Para Alimentar Un Enojo Un Odio Y Entonces Lanzar Acusaciones Que Busquen De Alguna Manera Condenar Completamente A Nuestra Iglesia Y No Es Así Quiero Que Escuchen Mis Hermanos A Nuestro Querido Arzobispo De Medellín Monseñor Ricardo Tobón Así Que Atentos La Iglesia Católica Viene Recibiendo Una Constancia Ofensiva Por Parte De Algunas Personas Que Aprovechándose De Hechos Aislados Pretenden Desacreditar A Todos Los Obispos Y Sacerdotes Y Destruir Toda La Obra De La Iglesia Tal Es El Caso Del Periodista Juan Pablo Barrientos Quien Viene Promoviendo Una Agresiva Campaña De Desprestigio Contra La Iglesia En Colombia Esto Lo Pueden Confirmar Ustedes En Las Mismas Palabras Del Periodista Recordemos Que La Iglesia Católica Es Una Empresa Del Crimen Organizado Transnacional Una Red De Pederastas Internacional Que Delinque Impunemente En Todos Los Rincones Del Planeta Escudándose En El Fervor De La Gente Como Medellín Como Sacerdote Como Católico Y Como Ciudadano De Colombia Rechazo Y Denuncio Públicamente Estas Afirmaciones No Puedo Permanecer En Silencio Frente Frente Esta Cadena De Ataques Injustos E Inaceptables Invito A Los Medios De Comunicación A Los Fieles Católicos Y A La Opinión Pública A No Dejarse Confundir Por Quienes Empeñan En Disfrazar De Investigación Objetiva Y Neutral Una Campaña Mal Intencionada Contra La Iglesia Los Abusos Cometidos Por Algunos Sacerdotes Que Nos Duelen Profundamente Que Lamentamos Una Vez Más Y Que Condenamos Decididamente No Pueden Ser Manipulados Para Decir Que Toda La Iglesia Es Una Empresa De Crimen Organizado Y Una Red Internacional De Pederastas No Es Posible Desconocer La Entrega Generosa Y El Servicio Abnegado De La Mayoría De Obispos Sacerdotes Religiosos Y Laicos Que Como Iglesia Han Dedicado Su Vida A La Acción Pastoral Y Ayudar A Los Más Necesitados Ni Tampoco Es Posible Ignorar Las Acciones Emprendidas Por Las Instituciones Eclesiales No Solo Para Cuidar Y Educar Los Niños Y Los Jóvenes Sino Para Prevenir Y Combatir La Pedrastia En Todos Los Ambientes Aunque Nos Asiste El Derecho A Esperar Las Aclaraciones Pedidas A La Corte Constitucional Atendiendo A La Disposición De La Juez Muriel Masa Acosta Entregaremos Hoy La Información Que Nos Ha Sido Requerida A Través De Un Derecho De Petición Acerca De Casos De Pedrastia En La Arquidiócesis Para Mostrar Transparencia Compromiso Con La Verdad Y Que No Existe Ningún Propósito De Encubrimiento Anuncio También Que Haremos Pública Esta Información Con El Fin De Que No Sea Manipulada Ni Tergiversada Sabemos Que La Iglesia Seguirá Siendo Atacada Como El Mismo Periodista Lo Anunciado Y Más Allá De Lo Que Pueda Suceder Conmigo Reafirmo Mi Rechazo A Esta Campaña Sistemática Y Calumniosa Contra La Comunidad Católica Soy Tan Solo Un Sacerdote Más Pero Un Sacerdote Que Ama La Iglesia Y Que Quiere Contribuir A Que Aparezca La Verdad Sobre Ella Muchas Gracias Así es Mis Hermanos Nosotros Como Laicos Junto A Nuestro Pastor Monseñor Ricardo Tobor Amamos A La Iglesia Comprendemos Comprendemos El Problema Que Afrontamos Con Algunos Miembros Al Interior De Nuestra Iglesia Pero También Reconocemos El Inmenso Bien Que Nuestra Iglesia Comunica Por La Salvación De Tantas Almas Y Para La Mayor Gloria De Dios Adherimos Totalmente A Las Palabras De Nuestro Pastor Monseñor Ricardo Tobón Y Por Eso Quiero Pedirte Por favor Que Allí En Los Comentarios Nos Compartas Tu Opinión Sobre Estas Palabras Que Con Gran Franqueza Y Parresía Monseñor Ricardo Tobón Ha Expresado Nuestra Oración Por Monseñor Ricardo Perseguido Por Ser Un Pastor Totalmente Claro Y Contundente Frente A Esta Presión Mediática Y Esta Campaña Que Busca Deslegitimar A Nuestra Amada Iglesia Católica Insisto Un Vómito De Suciedad Arrojadas Por La Bestia Contra La Mujer Contra La Iglesia Contra Sus Hijos Admitimos El Pecado Somos Pecadores Somos Miserables Pero En Nuestra Iglesia También Hay Santidad Hay Caridad En Nuestra Iglesia Está La Verdad Nos Despedimos Con Nuestro Grito De Batalla Recordándote Que Nos Regales Un Me Gusta Jesús En Ti Confío Bendiciones Los Gótos Metr W B B B B H B